Como todas las noches y hoy aquí, esta ultimísima noche aquí en River del Circo Beat Toda la banda PAES y esperemos que en esto contribuyan Mandamos un abrazo de sincero amor a todos los infectados con el HIV Tráfico por Katmandú Te digo Quédate atento y yo me puedo mover Hice un agujero en una inmensa baile Prendí la radio y escuché, escuché Doscientos chicos mueren hoy si uso acertarte Dime Dios A esto Donde estés Dímelo si hablaba Monteluz Del tráfico por Katmandú